Señor, gracias por permitirme cumplir con todas mis obligaciones, avanzar con amor y voluntad por el camino de mis sueños y acercarme cada vez más a mis grandes anhelos. Amado Dios, gracias por esta linda noche y porque tú me cuidas, me proteges, me guías y me cubres con tu maravilloso amor. Señor, por favor permite que mi familia sienta tu espléndida presencia y puedan descansar con total tranquilidad. Dios, en esta noche nos entregamos a tu divina protección. Todo nuestro ser, nuestra casa y lo que nos has dado está bajo tu fiel cuidado. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Amén.